Hermosillo evoluciona a un municipio más sustentable para sus habitantes. Pronto, nuestro alumbrado público será 100% LED, ya que reemplazaremos 1,790 luminarias convencionales e instalaremos otras 104 nuevas. Para ti y tu familia, esto significa mejor iluminación, mayor seguridad y más espacios públicos recuperados. Con este proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética, iluminaremos la vía pública y campos deportivos. Evitaremos la emisión de 767 toneladas de bióxido de carbono al ambiente, mientras que al año reduciremos 59% nuestro consumo y ahorraremos más de 7 millones de pesos. Hermosillo le apuesta a construir comunidades más sanas y seguras con energía limpia. Hermosillo le apuesta a construir la Gracias por ver el video.